Muchas gracias, doña Marta. Doña Luisa María y doña Marta son de Michoacán y de Tlaxcala, respectivamente, y el senador Raúl Morón es también michoacano. Gracias, presidente. Yo algunos comentarios muy elementales, porque yo creo que muchas de las cosas que aquí se han planteado, muchos de los planteamientos que ustedes han expuesto, que por cierto muy ricos, y hay que agradecer esta disposición de ustedes a venir a compartir su experiencia y los trabajos que han venido desarrollando en sus investigaciones. Los alcances de la ley o lo que pueda hacer el Senado para reformar la ley, yo creo que está, como decía ayer el senador, están un tanto generales. Muchas de las cuestiones que han planteado ustedes aquí son cuestiones de operación. Nos han relatado el calvario que tienen, algunas experiencias de investigación que ustedes tienen de cómo pueden insertarse al sistema educativo nacional y obviamente al sistema laboral, que eso también es otro calvario por aparte, que no estamos analizando en este momento. Pero me parece que es importante tenerlo presente, porque ya la operación específica de la ley no está en esta instancia, en el Senado de la República, está la implementación en los ejecutivos, que tiene que ser el gobierno federal, los estados y obviamente por conducto de la Secretaría de Educación Pública, federal y estatales y toda su estructura directiva. O sea, y ahí encontramos una diversidad muy grande y claro, condiciones diferentes en la frontera norte, en la frontera sur, por el flujo migratorio que existe de Centroamérica en el caso del sur y obviamente en muchos casos el retorno de los compatriotas que están en Estados Unidos obligados o por voluntad, pero finalmente existen estos flujos y el tratamiento que se les da a cada uno de ellos, pero también el tratamiento que se les da en las ciudades y el tratamiento que se les da en las comunidades rurales, que esta es una diferenciación también en cuanto a la información que tienen de la política pública o de lo que norma el procedimiento para insertarse al sistema educativo. Y luego las características de los estados, como nos relataba el compañero de la frontera norte, pues obviamente las características de los pueblos, de las comunidades indígenas, que ahí tenemos una dificultad grande y una forma de procesar también ahí las cosas por los habitantes de las comunidades indígenas, que igual que en Michoacán tenemos una cantidad importante de comunidades indígenas y con características específicas y con culturas específicas de comunidades, no es igual la meseta Purépecha, por ejemplo, que Aquila, que es un pueblo náhuatl o que el oriente del estado, o sea, son culturas o pueblos que tienen diferentes costumbres y tradiciones y que tienen un trato diferenciado para con los habitantes de esas comunidades. Entonces, yo creo que es muy complejo. Yo creo que esta ley nos marca un tanto generalmente lo que tiene que hacerse, pero hay que centrar la atención en cómo se opera esta ley, los alcances del acuerdo 286, que ahí afortunadamente el secretario ha dado margen para poder participar y muchos de los planteamientos que han hecho ustedes ahí seguramente van a estar ahí presentes en este acuerdo, pero más allá del acuerdo 286, está en cómo puede sensibilizarse a toda la estructura directiva de la Secretaría de Educación Pública y de los gobiernos de los municipios para poderla poner en práctica. O sea, es una tarea muy grande. Y yo decía en la pasada mesa con las organizaciones de la sociedad civil, vean el nivel de reflexión y la profundidad solamente de esta reforma o de este planteamiento de iniciativa preferente que toca tres o cuatro artículos. Imaginen si tuviéramos que analizar toda la legislación educativa, la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Constitución de la República, todo lo que tendríamos que generar, qué discusión tan grande. Y estamos hablando de la legislación, si analizáramos todos los componentes del modelo educativo, o sea, desde planes, programas, libros de texto, financiamiento de la educación, métodos, currícula, o sea, es un mundo que tiene que verse en el modelo educativo. Pero finalmente yo creo que nos estamos remitiendo a que tenemos nosotros, a juicio de algunos analistas políticos e investigadores, que estamos llegando como al fin de una era, una era que nos tiene en estas circunstancias complejas, difíciles, de crisis, yo creo que sí existe, de crisis, y que tenemos que como reinventarnos, tenemos que rediscutir todo y tenemos que plantarnos hacia dónde queremos que vaya este país en esta rediscusión de la visión que tenemos de lo que debe ser México y los mexicanos. Y esta visión seguramente tiene que plantearse en relación con una visión garantista del derecho, del derecho de los seres humanos y reivindicar todos los derechos humanos. Y bueno, este derecho de la educación creo que es un inicio y es una coyuntura que tenemos que aprovechar para replantearnos nosotros toda una visión más integral de lo que tiene que ser México y los mexicanos. Gracias por su participación.